Alitalia estará en huelga 24 horas. El paro convocado por los sindicatos ha dejado este jueves 150 vuelos cancelados procedentes o con destino al aeropuerto de Roma Fimicino. El personal de Alitalia protesta contra una ampliación de las horas de trabajo. En julio ya reivindicaron con otro paro una mejora salarial.